Hola, ¿qué tal? La persona que os habla es Juan Gallego, técnico de IberoPistacho. Me dirijo a ti, agricultor, para hablarte del cultivo del pistacho. El cultivo del pistacho ha llegado hace pocos años a nuestro país y ha llegado para quedarse. Es un cultivo que está muy a gusto con nuestro clima y con nuestros suelos. Tenemos una oportunidad y la hemos de aprovechar. Así pues, te invito a que nos puedas conocer mejor y a que te puedas zambullir en este mundo, en este sector, que vuelvo a repetir, tiene un futuro muy prometedor.